...unas imágenes donde usted dice que fueron expuestos ustedes ante lo que estuvo ocurriendo allí en un tiroteo. Háblenos si hubo enfrentamiento o de dónde salen los tiros. Bueno, estaba hablando de mi padre, la periodista, y de mis áreas. Estábamos grabando, la policía se movió del área y luego empiezan los tiros con fusiles, con pitola, varios disparos. Hace nosotros. Luego salimos corriendo, fue alguna cosa, muchos disparos, muchos disparos, pero no había policía. Solamente estábamos nosotros en ese momento. O sea, no había policía, o sea, que para usted, entonces, tiraron de allá, de arriba, de la Emilio Prudón arriba, dice usted. Claro, muchos disparos. Si tú miras el video, se ve como en el cacajo del camino, en el asfalto, los disparos chocan. También, en el cuartel, fue tiroteado en este mismo momento, ahora mismo. ¿En el de la libertad? El de la libertad con Salomé Ureña. En el mercado, sí. Exacto. Yo fui ahora mismo a grabar, y me dice que me mueva, que están tirando, y ahora estoy aquí parado en otra área. ¿En qué área está usted ahora? Aquí en la Cicero, parado. Correcto, correcto. Bueno, pues, en un momentito, en unos diez minutos, no vamos a conectarnos con usted y las imágenes que pueda presentarlo para lo que en ese escenario está ocurriendo. Gracias, Joan, reportero del Pulmón, que está apostado en la Avenida Libertad en este momento. Bueno, ya ven ustedes cuál es la situación que...